Hasta el mediodía, los temas más relevantes son Agenda en Tiempo Compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Once y medio de la mañana en la República Argentina, Ruso Maguire, buenos días. Buenos días, Alfredo, equipo, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Muy bien, por suerte, todo bien, todo bien, todo bien. ¿Trabajando mucho? Trabajando mucho, por suerte. Hay laburo, que es lo importante, así que metiéndole para adelante. Hay que darle nomás. Hay que darle. Te invitamos porque nos pareció interesante recuperar un poco la memoria de lo que es el trabajo que ustedes durante tanto tiempo han hecho y que se va a cristalizar en algo maravilloso ahora, muy pronto, en lo relacionado con la paleontología, el museo, el trabajo de campo que realizan. Sí, por suerte, ahora, bueno, como es sabido, o por ahí para el que no sabe, se está por inaugurar el nuevo Museo de Paleontología. Nosotros, como grupo de paleontólogos aficionados de Navarro, cuando digo nosotros, hablo de los Maguire, los Brunoldi, los Pantulianos, Ditrana, Correa, bueno, éramos un montón de personas, colaboradoras, entusiastas, que arrancamos allá por el año 95, 94, 95, con los primeros hallazgos y a partir de eso, bueno, empezamos a averiguar un poco de qué se trataban esos huesos raros que aparecían en Navarro. Descubrimos, asesorándonos con muchos profesionales de distintos museos de la provincia, que eran mamíferos prehistóricos, es la pampa fósil, digamos, de Navarro, para que la audiencia se haga una idea, son todos los animales o las especies que aparecen en la película La Era de Hielo, esa película animada, bueno, todos esos animales, o muchos de ellos, habitaban en Navarro, hace 10.000 a un millón de años, nosotros, de aquel momento nos pusimos a trabajar, haciendo trabajo de campo, no hace un millón de años, no, no, nosotros nos pusimos a trabajar, no tan lejos, si vos mirás en retrospectiva, son casi 25, 30 años, que es un montón de años, haciendo el trabajo de campo, recuperando los huesos, restaurándolos, después creo que en el año, no recuerdo bien, pero creo que en el año 2003-2004 se inaugura la Sala de Paleontología, ahí al lado del Hogar de Niño, no sé si recuerdan, donde ahí pudimos abrir la primera muestra. Fue 2004. 2004, sí, yo estaba en La Plata, no pude venir a la inauguración, pero creo que fue en el 2004. Bueno, ahí por suerte... Te digo porque nosotros éramos operadores de televisión en ese momento, y fue en el 2004. Claro, y bueno, ahí tuvimos el primer lugar, la Sala de Muestra, que la verdad se armó todo a pulmón, y estuvo unos cuantos años operativa, recibía muchísimas visitas turísticas, algo que en el libro de visitas llama la atención, porque el turista realmente quiere ver cosas, quiere pasear, quiere conocer, y recibimos de todos lados visitas turísticas, y siempre es bien referenciado el lugar. Era un lugar que nos quedó un poco chico, después, hace un par de años, sufrió, con una tormenta, sufrió la voladura del techo, no sé si recuerdan que también se voló el techo del hogar, se reparó, pero la Sala de Muestra quedó deshecha, lamentablemente. Las muestras, todos los huesos que tenemos, por suerte, están conservados, no sufrimos roturas, pérdidas, ni nada. Y bueno, ahora en este proyecto que hay el Centro Cultural Manuel Dorrego, que se había gestado hace ya tres o cuatro años... ¿Les parece que puede ser un buen lugar? Para mí es excelente, más que nada por el contexto, Alfredo. Si uno va a mirar lo que se está armando ahí, donde está el cine con las salas de exposiciones, esa plaza seca o ese paseo, que ahí está el Museo de Paleontología, con la historia que tiene la caballeriza y cómo se restauró, porque no es que se hizo nuevo, sino que se restauró. Es un lugar súper interesante, lo veo yo, desde el punto de vista, obviamente, educativo, porque eso lo van a usar todos los colegios, todos los colegios de Navarro, porque en la sala de paleontología que teníamos, iban los colegios con visitas guiadas, entonces eso se va a poner en activo nuevamente. Además, los colegios van a poder ver una película en relación al tema, o un documental en el cine o demás, pero también yo creo que es un grandísimo atractivo turístico. De ver ciudades, a ver, yo he viajado bastante por Argentina, afuera no, pero en Argentina he visto muchas ciudades que tienen ese lugar que uno identifica como turístico. Creo que el Centro Cultural Manuel Dorreo va a hacer eso, ¿no? Creo que es un gran latino de, bueno, de uno de los gestores, que es Raúl, Raúl Lambert, ¿no? Con esa visión, porque es cultural, pero es súper turístico, porque ahí yo me imagino algún puesto de algún artesano de Navarro, o algún artista haciendo algo y demás, y tenés esa infraestructura linda y turística, ¿no? Así que nosotros súper contentos con este proyecto, que es un gran desafío. Bueno, ¿qué plan de acción tienen una vez que esté todo montado? Bueno, nosotros, desde que se presenta el proyecto, no sé si se acuerdan que se había hecho una conferencia con Santiago hace tres años, bueno, nos convocaron como comisión de paleontología, grupo o colaboradores, participamos en esa idea, en ese desarrollo, y ahora, durante la construcción o la refacción de las caballerizas, estuvimos participando activamente. Armamos, volvimos a juntar a la gente, fuimos a ver los avances, tiramos ideas de desarrollo y diseño, nos consultaron mucho desde el municipio, por suerte, para ver qué nos parecía la mejor idea o demás. Y bueno, como plan de acción, ahora lo que vamos a hacer es reactivar esta comisión de paleontología, que estaba un poco ahí en stand-by, pero bueno, por suerte, la mayoría de los integrantes se recontra-enchufaron, además del lugar, el lugar motiva. Es muy motivante tener ese lugar, para nosotros es realmente un sueño. Y bueno, el próximo paso... No es un cuartito que les dieron para que monitoreen las cosas. No, no, lo lindo es que ahora tenemos algo que puede ser, o que va a ser distintivo en la zona. Acá está el Museo de Mercedes, hay museos alrededor y demás, pero creo que por la ubicación y ediliciamente, cómo está hecho y demás, va a ser algo distintivo. Así que bueno, estamos trabajando en el diseño de la muestra. Es un espacio grande, sin embargo, tenemos muchas muestras como para armar lo lindo. Estamos viendo dónde va a ir cada hallazgo, estamos viendo el tema del diseño gráfico, y bueno, estamos viendo la parte del taller de restauración, porque ahí mismo una parte va a ser taller. Para todo lo que tenemos, tenemos muchos hallazgos todavía sin restaurar, así que se va a reactivar esa parte, y bueno, un desafío muy lindo. Muy lindo. Qué lindo es poder ver que tras 30 años de trabajo ustedes pueden cristalizar esta idea de este modo, ¿no? La verdad que sí. Fue una gran alegría cuando se armó la sala de paleontología, después de, creo que fueron 15 años por ahí, y 10, sí, 15, 16 años de laburo en silencio, y bueno, también fue una pena cuando sucedió lo que sucedió con el temporal y demás, pero ahora están todas las ganas de vuelta en un lugar que creo que es superador. Yo creo que va a ser algo precioso, donde puede visitarlo el vecino de Navarro, y donde seguramente se va a sacar mucho provecho, como te decía, desde las escuelas y la educación y desde el turismo. Además me da la impresión que ustedes tienen una motivación especial, ¿no? Sí, nosotros, a ver, siempre nos gustó la historia de Navarro en todos los ámbitos, los que estamos en el grupo, o con la paleontología, o por ejemplo Daniel Litrana con la historia de Navarro en general, Raúl, Brunoldi, Marco, David, Ayelen, Cristian y Alexis Pantuliano, todos, todos siempre colaboramos con algo de lo que es la historia reciente y no tan reciente de Navarro. Por las dudas vamos a decir que estos son trabajos ad honorem, que hacen esto ad honorem. Sí, 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 es un trabajo ad honorem como es de hace 25 años. Siempre fue gusto por mantener un poco la historia de Navarro, ¿no? Genial, la verdad es que lo felicitamos, porque me parece que es como un premio también para ustedes, por el tesón, por el esfuerzo, por el cariño que han puesto en todo esto. Puede ser. Sí, sí, y que puedan ustedes disfrutarlo, que podamos nosotros disfrutar. Seguramente. Que los visitantes también puedan hacerlo. Seguramente. Ojalá que quede algo que sirva realmente, que va a servir, que sirva mucho a la educación y que sirva mucho al turismo, porque tenemos una laguna hermosa, pero también hay que complementarla con muchas cosas, y esta es una de ellas. Yo creo que el centro cultural tenga sus contradicciones, haya gente que esté a favor o que esté en contra, yo creo que si uno lo piensa por fuera de cualquier partidismo o momento político, porque hoy estamos en un momento político que sabemos que en elecciones es todo tirín a floje, es como se da, algunos no lo compartimos, otros sí lo comparten, pero si se deja de lado todas esas pequeñeces, si uno lo mira con visión de futuro, yo creo que para el desarrollo turístico y educativo de Navarro es un lugar excelente. Seguramente así será. Muchas gracias, Rusito. Gracias a ustedes por siempre invitarnos. Un placer, esta es tu casa. Igualmente. Sabes que sos muy bienvenido. Gracias, Alfredo. El Ruso Maguirre estuvo con nosotros las 11.41.